10 minutos tardes porque nos enteramos que muchos de ustedes llegan 10 minutos tardes al programa y como cada vez nos gusta más el programa, queremos compartirlo con todo el mundo ¿Qué pasa? ¿La repetición? Lectura al atardecer de Germán Pardo García En un diario cualquiera estoy leyendo un submarino atómico fue hundido por fuerzas misteriosas y suspendo la lectura y me oculto adolorido con los ojos a ras de ruina y tierra girando en la penumbra y el olvido de tanta angustia como el mundo encierra y ojos y manos en silencio junto Tanta impiedad mi corazón aterra y ya casi sonámbulo pregunto Un submarino atómico con un rostro sangrante en lo profundo Salgo a mirar Con las luces encendidas a las seis de la tarde estoy leyendo muchas cosas quizás desconocidas Un avión propulsor Un avión propulsor que estaba haciendo maniobras de luceros y soldados estalló en el espacio Oigo el estruendo de ruedas y motores y pregunto con suplica insistente ¿Tuvieron esperanza esos soldados? Inclino en lenta sumisión en la frente y leo otra noticia rezagada Ante ayer, en Vietnam, súbitamente fue una escuela de niños bombardeada Y siento que una mano ennegrecida me da en el corazón onda estocada Mi jardinero espíritu, a la vida pregúntale ¿Quién abre en mis costados esta mortal y rencorosa herida? ¿Tuvieron esperanza esos soldados? ¿Los cosmonautas mártires caídos y los niños inermes bombardeados? Oh mundo, que conviertes tus sentidos en una enorme y funeral hoguera Desde la maravilla de los nidos a la crucifixión en la trinchera La mano encumbro en actitud de lira de cinco resonancias Cual si fuera todo mi ser un himno que suspira por la paz de los vivos y los muertos Arrastrados al fondo de la pira Y canto a los purísimos desiertos y al león semental Y a los ganados y a las blandas colinas y los huertos Y de pronto mis labios azorados preguntan a los aires enemigos ¿Por qué fueron los niños bombardeados? Paz y esperanza Escribo a mis amigos con letra de araña tejedora Sepultada en los musgos y los higos Y encumbro la otra mano pulsadora Y soy diez cuerdas dígitas cantando a la naturaleza constructora Y la U decimal Brillo danzando sobre la negación Y danza, y danza mi espíritu sinfónico Escuchando los triunfos del amor y la esperanza Paz y esperanza Escribo a mis amigos Y un sol sin senectud Arde mi lanza del color de la sábila y los trigos Y la roturación de los arados Más de pronto A los aires enemigos Oigo batir los muros almenados Y vuelvo a preguntar con insistencia ¿Tuvieron esperanza esos soldados? ¡Ah! Mi simplicidad sin resistencia Para la angustia de la extraña herida Y la incineración de la inocencia Mi espíritu se aleja de la vida Sobre un caballo de cristal y espuma Que luce al galopar lirios por brida Yo impediré que el odio lo consuma Mi instinto de jinete es cabalgarlo Sin que le invada el corazón la bruma Trenzador de sus crines He de amarlo más allá de la muerte Y cuando muera En medio de palomas sepultarlo Así, al atardecer En un cualquiera periódico del mundo Estoy leyendo tanta noticia cruel Que uno quisiera que no fuese verdad Y padeciendo por los niños Que fueron bombardeados Cuando estaban inernes Conociendo la verdad de la vida Ensimismados en sus pequeños libros de lectura Pobres niños, me digo Incinerados por un mundo que bebe su amargura Y come un pan con ácidos dementes Revueltos en la blanca levadura Salgo a mirar las cosas y las gentes Delante de mi casa hay un gran pino ¿Sufren, tal vez, sus ramas penitentes? Ah, no lo sé Paréceme divino Como implorando paz en esta hora Para una humanidad que a su destino Tiene atada una estrella destructora Ya son las siete de la tarde El viento regresa en calma tímida Insonora Busco mi asilo defensor Y siento que algo me oprime Pienso en los soldados en el fondo del mar El sufrimiento se me vuelve tenaz En los costados de mi espíritu humilde Una estocada Destúyeme los sueños dibujados Allá cuando la vida era contada por mi padre Como un cuento sin brumas Y mi credulidad iba montada Sobre un caballo de cristal y espumas Un chico un poco largo Tienen que aguantar Un hombre Se quejaba de un fuerte dorado en un hombro Y su amigo le dice Hay una computadora en la farmacia Que puede diagnosticar cualquier cosa Mucho más rápido y más barato que un doctor Pones una muestra de tu orina Y la computadora te diagnostica tus problemas Y te sugiere que hacer Además se lo puede tomarlo El hombre llenó un fraco de orina Y fue a la farmacia Encontré la computadora Y puso la muestra de reina Y entré la mano Después de posicionar el héroe Y la computadora comenzó a hacer ruido A encender y apagar rayas redes Y después de una pequeña pausa Sabe un papel que decía Usted tiene hombro de tenista Fronte su brazo con agua caliente y sal No haga esfuerzo físico de magnitud En dos semanas va a estar mucho mejor Más tarde el hombre decidió probar Si la computadora podía ser engañada Mezcló agua de un charco Caca del perro Orina de su hija Y de su mujer Y para terminar se masturbó Una extraña mezcla Volvió a la computadora Y le puso la mezcla Además del héroe Después de los sonidos Y las luces La máquina imprimió el siguiente análisis Su agua es demasiado impura Cómprase un purificador Su perro tiene parásitos De vitaminas Su hija se droga Y tiene una unidad de rehabilitación Su esposa está embarazada Y no es suyo Consigue un abogado Y si no deja de masturbarse No es el pura Nunca lo hambre Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro Neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción ¡Vamos! ¡Bravo! Un periodista Le preguntan Político ¿Cómo hace Para tener La conciencia limpia? Y se le digo Ya No la uso nunca Los inocentes Vienen a preguntar Todos los días ¿A cuántas personas Deben matar Para transformarse En asesinos? Cuando preguntan Sus ojos Brillan de una manera especial Los inocentes Si los asesinos Se parecen En el brillo De sus miradas Es necesario Romper el equilibrio Hay que llamar Al orden A las fuerzas Del orden Hay que temer De los inocentes Que tienen En orden De tirar A matar El enemigo Es peligroso Tiene una máquina De crear ilusiones El enemigo Es peligroso Tiene una máquina De reproducir Ilusiones El enemigo Tiene leyes Que reglamentan La acumulación De ilusiones La poesía Usará Buen arma Contra El enemigo La poesía La poesía Usará Buen arma Contra El enemigo La poesía Usará Buen arma Contra El enemigo Un aplauso La noche de quieta No existe más La noche en blanco La noche en blanco No 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 Aquí dicen Saludos maestro Te vemos Y escuchamos Desde Ocaña Colombia Y también Saludos desde Tel de Gran Canaria Y un montón de gente Que lo está viendo Bravo Hola poetas Dice Yacir Recomendé la televisión Que en la televisión Hoy hay un programa Del carajo Bueno Hemos estado La noche en blanco Esa La noche en blanco ¿De qué día? De hace No sé Debería ser en septiembre En septiembre De hace ocho años ¿Ocho años? Ocho años Sí Qué bien que cantabas Llego ¿Qué te pasa? ¿Cambiaste de vos? Yo también ¿Cambiaste de vos? Bueno Hemos disfrutado mucho Viendo En televisión Grupo Cero La noche en blanco Un programa Grupo Cero De hace ocho años Aquí en Madrid Es larga Como dos horas y media De duración Sí Durará hasta las Ocho Hasta las nueve De hoy ¿No? De la noche No tengo registrado De toda la noche Bueno Igual Pueden ver Después de este programa Algo Todavía Grupo Cero Televisión En la página web www.grupocero.org Podéis encontrar El botón De la televisión La enchufáis Y directamente 24 horas De programación Cultural Ininterrumpida Y ahora Y ahora Y ahora Elena Sí Hay mujeres Que salen En la prensa Que dicen Que basta De generosidad Que hay que pedir Compensación Por lo del pene ¿Qué? Si siguen así Menaza Llegaremos las mujeres Algún día A lo femenino No Pero tener el pene Sí ¿Y sirve para algo? ¿Se acuerdan El imperio de los sentidos? Sí Es corta el pene al hombre Y se lo guardan En la cartera ¿Ya está? En la cartera ¿Cuál? El imperio de los sentidos Ah Una película Que estuvo Una película japonesa Estuvo un éxito ¿No la conoces? No me acuerdo El imperio de los sentidos Pero no sirve para nada Siguen pidiendo No sirve para nada Porque están muertos En la cartera Lo tienen En la cartera Pero lo tienen Nadie lo tiene Esa es la ilusión Con la que vive No vivimos Porque nadie Lo tiene Lo que busca El ser humano Incluso podríamos decir Es una reivindicación Pidiendo justicia social Lo que pasa Que no existe Ni justicia Para los hombres Pensar que somos Nosotras Las perjudicadas A mí me pasaba eso Cuando llegué a España Yo decía Pero mira lo que me haces Mira lo que me haces Mira lo que me haces A nosotros nos hacen lo mismo Y digo Ah, mucho peor Todavía mucho peor Decía Claro Yo creo que hay una reivindicación De la mujer Que todavía no se dio cuenta Que es luchar Por la diferencia radical Del hombre y la mujer Claro Que a la mujer le importa un carajo Que el hombre vaya a la compañía En la cocina Haga mal los huevos fritos ¿No? Queme las patatas Eso le importa un carajo Que el dame los platos Le importa un carajo Ella quiere reivindicar La diferencia Claro No puede pensar Igual que el hombre No Ni como se trata El espíritu Ni como se trata De la carne No puede Y el hombre No puede pensar Como una mujer Dice ¿Es como si el número irracional Reclamase al número irracional? Número irracional es porque lo compararon Con el número natural Uno, dos, tres, cuatro Y después surgieron los quebrados Y que los números irracional Y con la mujer han hecho lo mismo Al compararla con el hombre Es irracional Puedo leer algo ¿Puedo leer algo sobre la sexualidad femenina? Que es una clase del doctor menaza Que es una clase del doctor menaza Era en la escuela de psicoanálisis Grupo Ceros Dice, es un fragmento de este libro ¿Eh? ¿Eh? Drogiracán Hablados, cinco Y dice Antes de la caída del imperio comunista soviético Había tres leyendas Una estaba referida a la máquina del tiempo Que suponía que el imperio comunista iba a caer En tanto, ya tenían la posibilidad teórica De la realización de una máquina del tiempo Y no la realizó La otra leyenda que se contó Es que tenían la posibilidad de meter una piedra Dentro de un circuito de lectura Por ejemplo Una piedra de la batalla de Waterloo Lo hicieron Y la tercera leyenda es que más La piedra reprodujo los ruidos de la batalla de Waterloo ¿Ah, sí? Claro Lo hicieron La otra leyenda Y la tercera leyenda es que Marx Al estudiar el problema de las clases en las sociedades orientales Hace un descubrimiento que fue asombroso La contradicción proletario-burguesía Era una contradicción secundaria La contradicción primordial del sistema económico Era mujer-hombre Estas eran las tres leyendas Las que se le atribuían al imperio comunista La posibilidad despreciada De ir hacia el futuro Por eso que los intelectuales Pronosticábamos el fin del comunismo La cruel repetición del pasado Y aquello que hubiese posibilitado Una verdadera revolución Lo habían escondido Para que nadie lo encontrara Eran tres leyendas de intelectuales izquierdistas Que no estaban de acuerdo con el modo De la conducción del comunismo soviético Cuando digo que Freud abre una posibilidad de estudio Dentro de ese campo Es porque Freud va a mostrar sin reparos La diferencia radical Entre lo femenino y lo masculino Al mostrar la diferencia radical Entre lo femenino y lo masculino Cuando dos cosas se diferencian radicalmente No pueden ser comparadas Por lo tanto La demostración de la existencia De una diferencia radical Impide la comparación Impide saber si realmente La mujer es superior Es inferior Está al costado del hombre Freud quita la comparación Hace esencialmente Radicalmente diferente Insisto A lo femenino Son reflexiones Las en una clase Sobre la sexualidad La leyenda Esa marxista De la mujer Ese fue Mao Zedong Lo atribuyen No sé por qué Bueno En territorio de izquierda Poco ocultos Mao Zedong dijo Lo primero Proletario de burguesía Después Que es lo que está viviendo Ahora China Proletario rural Y proletario urbano No es que todo el dinero Que se gasta En acciones sociales Es Para los lugares Donde no hay Televisión Poner televisión Donde no hay teléfono Donde hay universidad Poner universidad Para equiparar El proletario urbano Con el proletario rural Pero después Después viene la contradicción Verdad Hombre y mujer Pero cómo está pasando ¿No? A través de los feminicidios De la lucha A muerte Es una lucha a muerte La que se establece En algunos En algunos parajes ¿No? A veces nos dejan Vivir tranquilas Algunos locos Las matan Sí Claro Pero algunas mujeres Exageran Porque el otro día Estaba en una cafetería Y el chico le dijo Ya está tu té guapa O algo así El camarero Y eso dijo No me digas Su le montó una Habló con el jefe de empleado Lo quería que lo echaran Que era un acosador sexual Que él toleraba ¿Por qué le dijo guapa? Qué barbaridad Una prostituta tímida Sí Seguramente Menaza Pero si lo femenino No es exclusivo de la mujer Pues sabe que ya Me pasó dos o tres veces Que al abrir la puerta Viene una mujer Y me deja pasar a mí Y yo me digo Bueno yo paso Porque dicen Que es machista Decirles en el paseo Usted primero Ah Claro La verdad ¿Qué decías Elena? Sí, estás todo alterado Estás todo del revés Decías Que esta actitud es machista Abrir las piernas Entonces van a Catalina Y dicen Catalina Dicen que ven a tu marido En el metro Abriendo las piernas Ah En el metro Porque en casa Lo mientras abro las piernas Soy yo Menaza que si Lo femenino No es exclusivamente De la mujer No El hombre también Tiene femenino Así como la mujer Tiene masculino Pero claro Una mujer es diferente A un hombre Es diferente Bueno Pero esa es la decisión De ser el representante Que yo decido ¿No? A partir del superior ¿No? Hay ese proceso De Es muy complejo Ustedes La historia Vieron Franco Cuarenta años Lo echaron Se murieron Las porumbra Cuarenta años Hay más franquistas Que como estaba Franco Cuando había Franco Había algunos Que mataban a Franco Porque lo desobrecían Ahora nadie Desobrece a nadie La joya dice Chaca Y todo el mundo Chaca 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 Ah Se agudizó Como verdaderos dictadores Que repiten La nada Para que el pueblo Crea en esa nada En lugar de buscar La verdad Es muy bien Entonces En el Concilio de Trento Ya te lo dije Todavía Pero tenés que aprender 1300 Se deciden dos cosas Que aunque Cristo Siga andando En sandalia Y con túnica barata La iglesia Tiene que ser rica Para poder mantener Esa imagen Se decide La riqueza De la iglesia Y se decide Que la mujer Tiene alma 1300 En el año 1300 Ahí no va Esta En ese momento La mujer No tenía alma No más 1300 Comparado con el hombre Que de 5000 años De Jesucristo Ya era hombre Tenía alma Bueno en medio Y después Lo que hacen La feminista Está discriminando A la mujer Peor Porque ya Si no le podés Hablar No le podés Decir piropos No le podés Ceder el paso Vas a ver Que cuando haya una feminista Debería hacer un simulato Voy a meter 200 Feministas Entre los manos Y voy a reivindicar Que nos saldamos Que nos saldamos Que se hunde el barco A ver si No Salgan a nadie Si te dan el paso O salen corriendo Para ocupar Los únicos botes No hay que tener cuidado El odio No es buena cosa El tipo Si Aumentan el odio De la mujer Hacia el hombre Cuando el que la mata Siempre es el marido El marido El noble El amante Son crímenes Del amor No son crímenes machistas Son crímenes Del amor Porque además Matar a la mujer Indica Una Una mariconada Del hombre Así que No Llamar machista Es un maricón A un hijo de puta Boludo Que mata a su mujer Eso le insulta a todos los machos Que sea De nada De macho De cobarde Cobarde Bueno Lo económico También tuvo mucho que ver Porque el único Que tenía bolsillo Hasta hace un poco Era el hombre Yo veía En televisión Pasaban Que le daban En una serie Familiar De la televisión española Que le prometía El banquero Si señora Usted va a tener Una cuenta A su nombre El siglo XX Te engañó Te engañó Cuando hablamos Del poder político Eran 300 mujeres Y 20 hombres En el partido Y resulta que Las niñas Son del 30% Cuando eran más Bueno Actualmente Ahí está No es que piensa Como una mujer Ya ¿Quién? Pablo No Pablo no Pablo todavía no sé Don Pablo Se enojó con la chica Porque lo quería Y fue Una gran personalidad Tiene ¿Cómo se llama? Este Nick La primera chica De Pablo Ah Tania Sánchez Tania Sánchez Una fuerte personal Entonces Se separó Para no dejar siempre No sé Que piensa Como una chica Ya ¿Cómo? Que piensa Como una chica Y va a decir De alguien No sé Y te cambiamos De ella Y ahora No se te olvidaba ¿Puedo decir Un aforismo Sobre una política? Bueno dale Dice Una política Que más allá De los cuerpos Combine pensamientos Esa Ha de ser Una política Para la libertad Cruz una canción Una canción Una canción De Miguel Luis Carmenasa Del libro Notas Diálogos Redes sociales Flamenco Tango y poesía Mostra la portada Estos libros Están a la venta En editorial Grupocero Punto com Si Tienes que mandar Un teléfono Tienes que hablar Por teléfono Te toman Las medidas Te preguntan Si estás casado Si estás casado Si estás casada Y te tomas Un examen De matemática Y si aprobás Te venden un libro Actividades Arroba Grupocero Punto info Y el teléfono Ese es el mail Y el teléfono Es 91 758 19 40 Muy bien Amelia Díez Cuesta Dice El siglo XX Nos mintió Nadie nos engaña Nos engañamos solos Hoy vino visitarnos Tu bisabuela La que baila flamenco Desde el tren Ponte el vestido rojo Que a ella le gusta Y si te ve muy bella Te invitará a bailar Y si te ve muy bella Te invitará a bailar Y habrá tanta alegría En esta fiesta Que todo el mundo Se pondrá a cantar Y la abuela contenta Y con toda su magia Te enseñaré esos pasos Que nadie pudo bailar Te enseñaré esos pasos Que nadie pudo bailar Psicoanálisis y poesía Quiere decir Psicoanálisis y poesía Si es solo psicoanálisis Es psicoanálisis Si es solo poesía Es poesía Quiere decir No es grupo cero Muy bien Camarero Camarero ¿Me puede freír un poco más El pollo este? ¿Pero por qué? Porque se está comiendo la ensalada A ver A mí me toca Voy a leer un prosa De Menaza También del libro Nota en diálogo Redes sociales Flamenco, tango y poesía El trabajo de cada uno Forja caminos Y lugares Para cada uno El trabajo de cada uno Forma caminos Y lugares Para cada uno Aquí La máquina social No se equivoca nunca Y cuando No hace lo que corresponde Es porque seres feroces Han tomado el mando De la máquina social La máquina se rompe un poco Y qué barbaridad Cuando la ponen nuevamente En funcionamiento La máquina Ya no trabaja para todos Sino solo para los poderosos Vivimos en sociedades injustas Y es tal vez por eso Que el trabajo No es un don Cansado De no recibir Lo que me corresponde Por mi trabajo Me derrumbo Entonces Me dejan sin trabajo Así Que a buscar Otro trabajo Donde me volverán A hacer lo mismo Y tendré que soportarlo No solo A mí me pasa Sino a todos Los trabajadores Del mundo Les hacen lo mismo Así Que mejor Me quedo tranquilo Que ya se me pasará El hombre Tiene alguna razón Nadie es vigilado Pero igual nos controlan Los estados actuales Son como sectas Que repiten Muchas Muchas veces lo mismo Para ver si después de todo Alguien cree en ellos Y utilizan Para conseguir sus objetivos Todos los medios Todos los medios De difusión Diario Radio Televisión Y esto claramente Me parece Que es un delito Y por otra parte Ninguna campaña Política Es una campaña Política Porque nadie Explica nada Algunos Ni siquiera Tienen proyectos Porque no les importa Ya que saben Muy bien Que las elecciones Las gana el partido Que dispone De más dinero Pero los partidos No tienen dinero Es entonces Cuando aparece Ese dinero No del todo blanco Que los políticos Sean del color que sean Utilizan para sus Campañas políticas Los señores del dinero Creyendo que han hecho Un bien Obligan al ganador A pagar un tributo Que generalmente Es económico O peor aún Social O moral Porque son capaces De todo Y de esa manera Tan evidente Delante De todo el mundo Van consiguiendo Casi siempre A la fuerza No solo Beneficios económicos Sino que van Imponiendo reglas Que les van Haciendo dueños De la educación Y la salud Como pasa En Estados Unidos Y también En la comunidad De Madrid Que los pueblos Están reaccionando A esa manera De pensar Si no tienes Ni educación Ni salud Te dominarán Mejor Es decir Dominarte Les costará Menos dinero Para los señores Del dinero Eso es todo Ganar dinero Cada vez más Y cada vez Con métodos Más feroces Y esta Es la filosofía De los mercados Debemos tener cuidado Las fieras Acechan Nuestra vida Cotidiana La educación De nuestros hijos La salud De nuestros mayores El trabajo Y la diversión De los hombres Adultos La libertad De las mujeres Que nos acompañan Por hoy Vamos a dejar Y menos mal Que los señores Del dinero No escriben poesía Porque si no También Utilizarían La poesía Para dominar Menos mal Que la poesía Por ahora La escribimos Nosotras Muy bien Esto parece chiquito Eso Sí María María Hoy te voy a hacer El amor Tres veces Que vas a flipar Cariño Pero esto está borracho No Esto lo mismo Con dos amigos Muy bien Virginia Vamos a cantar La soleá Hoy Maltrato familiar Se titula Una letra De Miguel Oscar Menay Cuando una mujer Cumple con el gobierno Con soledad Y denuncia Su marido Para arreglar Tratado Por la niña Arriba mujer Ha llegado su hora Con soledad Querida amiga Querida amiga Porque ahora el canalla Tiene un motivo Tiene un motivo Con soledad La policía La tía Que la policía ¿Por qué el castida su hembra? ¿Por qué el castida su hembra? Y ahora quedó fichada para la policía. Como una mala mujer que denuncia a su marido. Como una mala mujer que denuncia. Hasta el banquero me mira. Y los vecinos y la policía. Ya no me quieren ni cuidar. Y luego algún policía al asistente social. Un vecino despechado. Le cuentan a tu marido que tú lo has denunciado. Y el pobre hombre engañado. De esa manera también se inicia la cantina. Y mientras bebe su anís. Apoyado por maridos. El cantinero y el juez. El pobre hombre les cuenta. Que esta vez no fallará. No. 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 A un cierre caliente le romperé el corazón, y si la puta no muere, la cortaré en pedacitos. Y al colgarla en el balcón, daré un ejemplo genial, que de nada servirá. Es peor que cosas de sangre, doctor. Doctor, doctor, doctor. Venga rápido que es un caso urgente. Mi mujer está tendida en la cama con la cabeza abierta. Lo siento, no puedo ir. Tengo un caso mucho más urgente. ¿Más urgente? Sí. Una enfermera en la camilla con las dos piernas abiertas. Es práctico. A ver, Clemón. Bueno, voy a leer dos páginas del Sexo del Amor de Miguel Oscar Melaza. Ah, hoy yo estaba leyendo ese libro. Arte poético. Poesía lo sé, mientras te escribo, dejo de vivir. Entrego mansamente mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios, mis vicios burgueses. Y aún, antes de penetrar tu cuerpo, tapiz enamorado, abandono mi forma de vivir. Miserias, locuras, ondas, pasiones negras, mi manera de ser. Vacío de mis cosas, abanderado de la nada, transparente de tanta sonedad, invisible y abierto, permeable a los misterios de su voz. Intento, rasgo sonoro sobre la piel del mundo, la piel de la muerte, la piel de todas las cosas. Poesía sobre tu piel, rasgos sonoros, esquirlas apasionadas, imborrables astillas de mi nombre. Desde este arte poético, se puede suponer que hay un más allá de la salud mental del poeta, por decirlo de alguna manera, de la vida del poeta. Un más allá de la inscripción social del poeta, de la manera de ser del poeta. Cuando pasa todo eso, es un poema. Si en el poema se ve el estilo, ese es el estilo. Pero si en el poema se ve el poeta, la personalidad del poeta, eso no es un poema. Cuando el poeta escribe, el cielo llora sobre la ciudad, el poeta intenta una metáfora desde el tiempo donde él llora como un tonto porque su mujer lo abandonó. Al tiempo, donde está la tristeza que todo el cielo llora sobre toda la ciudad, generando de esa manera una tristeza universal. Los valores quedan transmutados, se humaniza el cielo, se cosifica el llanto. En definitiva, se desrealiza el acontecer. La vida del poeta es si algo es, para la poesía es materia prima. En el poema que leímos, se considera que la poesía es un trabajo, que no hay inspiración, que las musas no existen. Y ahora les pregunto, ¿conocen ustedes algún trabajador que trabajando la materia prima produzca un objeto que se parezca a él mismo? Bueno, recordamos a todos nuestros amigos que si desean participar de este y otros programas que se emiten en la televisión Grupo Cero, pueden hacerlo, pueden aportar su granito de arena enviando a esta dirección de Paypal, central arroba grupo cero punto info, la cantidad de dinero con el que usted quiera participar. Es decir, tiene que pagar a través de Paypal a esta dirección, central arroba grupo cero punto info. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Pues nada, que ustedes serán muy felices y nosotros... ...en agrandecer nuestros programas, en hacer más programas, en poner más elementos en televisión, en esos. Vamos a invertir el dinero en lo que pongan dinero. Exactamente. Viene el médico y le dice al paciente... ¡Ah! ¡Está mejor! ¡Usted todo se mejor! Y sí, doctor, yo estuve practicando a la noche. Bueno, y también queríamos recordarles que para poder, lo que se hace necesario en todos los casos es suprimir algún sentido. Es decir, esclavizar un sentido a otro sentido. Si usted quiere y no puede, el psicoanálisis puede ayudarle. Departamento de Clínica, grupo cero, noventa y uno siete cinco ocho diecinueve cuarenta. Noventa y uno siete cinco ocho diecinueve cuarenta. Psicoanalizarse no solo para volver con mamá. Psicoanalizarse para vivir mejor los tiempos futuros. Cruz, un poema de Miguel Oscar Menaza. Del libro, eh... Poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista. Imposible, querida, imposible. Las palabras se las lleva el viento, decían los ciudadanos más acomodados y tenían razones poderosas para no saber. Ahora somos palabras que venimos del viento, de la ráfaga. Palabras con la velocidad del tiempo en la sangre. Palabras con la velocidad del tiempo metida en la sangre. Palabras como aullidos desgarrados, nervios en libertad, gemidos. Somos los gemidos arrancados del viento. Palabras destinadas a permanecer, ser el lenguaje. Poesía, psicoanálisis, un nuevo tiempo de la muerte. Imposible de poner en el espacio como el propio amor. Un amor imposible de ubicar en el tiempo como el propio inconsciente. Su verdad, un deseo desesperado, abierto, múltiple, imposible en la vida como la propia poesía. Cíclopes amarrados a sí mismo, gira, hacen girar el mundo como si fuera luz. Muy bien. Fíjelo. ¡Papá! ¡Papá! Voy a cantar La prostitución a los 70 años. ¡Bien! Bueno, qué destino, por Dios. ¡Papá! 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 Y yo, quedé en la calle solita a la intemperie, sin comida y sin agua, y entonces desperdé Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de siempre. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de siempre. Les hago una caricia, les leo algún poema y si alguno me llora de rabia o de tristeza, les hago más caricias y les beso las mejillas. Y como ven, señoras y señores, mi trabajo es muy sencillo, pero más que una gran cuenta, parezco una institutriz. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de siempre. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de siempre. Pero el problema proviene que los viejitos perversos se vuelven locos de goce cuando me llaman ramera. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de siempre. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de siempre. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de siempre. Y yo me siento casi una gran santa trabajando todo el día con los ancianos de cien. Pero todo el mundo tiene que saber, mi madre periodista, sí, mi madre también. Que los viejitos se duermen pensando que los viejitos se duermen pensando que con una gran puta hicieron el amor. Y ahora me dedico a los setenta años a ser la prostituta de los viejos de siempre. Bueno, la agenda de esta semana empieza, para los que puedan asistir nuestro público, El miércoles a las veintiuna horas en el Teatro Quevedo, flamenco, tango y poesía. Con el ángel gitano, con Miguel Oscar Menasa y Antonio Amaya. Miércoles veintiuna horas. Pueden comprar su entrada entrando en www.teatroquevedo.com y ahí la van comprando. También emitiremos a través de Facebook. Y el sábado próximo, el día dieciocho de noviembre, tenemos un recital poético musical de Miguel Oscar Menasa a las doce de la mañana, Radio Español, en la Biblioteca Municipal Iván de Vargas, que está en la calle San Justo, al lado del antiguo Ayuntamiento de Madrid, la Plaza de la Villa. O sea, sábado a las doce de la mañana, Biblioteca Iván de Vargas, para disfrutar del poeta Miguel Oscar Menasa en directo. Calle San Justo 2. San Justo número 2, exactamente. El sábado tenemos nuevamente programación del primer festival de cine, Grupo Cero. Ustedes saben que a las seis de la tarde tenemos una cita con este festival. ¿Y cuál es la programación? ¿Cuál? Tenemos, hay amores que matan. Toma. Un cortometraje del año 2006. ¿Es preciso odiar a alguien para matarlo? ¿O es el amor el que mata el amor? Este corto es una irónica y descarnada lectura acerca del amor en las relaciones de pareja. Toma. Otro cortometraje. Millonarios con la poesía, también del año 2006. Dos trabajadores de la poesía que además se aman y se desean. Un sorprendente final donde nos muestran que las cosas no son lo que parecen. Y un estreno, el documental del poeta al desnudo, producido este mismo año, 2017. Yo llegué a decir de mí que soy un travesti del pensamiento. El poeta al desnudo. El sábado a las 6 de la tarde en calle Princesa número 13, Primera Izquierda en Madrid, en la sede del Grupo Cero. Y tenemos programación 24 horas del día en Grupo Cero Televisión, recitales de poesía, conferencias de psicoanálisis, pintando en casa, espectáculos flamencos, cine... Y próximamente, próximamente, el fútbol arriba. Sí, sí, sí. ¡Aprende los estrenos! Puedo hablar de... Hay una actividad también que se aproxima, muy importante para todos aquellos que quieren estudiar psicoanálisis. Dentro de poco, el jueves 23 de noviembre, comienza el doctor Menaza a impartir las clases de la interpretación de los sueños. Todo aquel, toda persona que esté interesada en estudiar psicoanálisis con el doctor Menaza, en estudiar la interpretación de los sueños, pueden inscribirse llamando al 917581940, 917581940. Muy bien, bueno. Está bien, ¿y nosotros qué vamos a hablar? Nosotros nos encontramos aquí el próximo domingo a las 7 de la tarde en la red de España, aquí en Poetas Despiertos. En acción, exactamente. Y nos vamos cantando con la canción del programa. ¿Todo bien? Dos, dos, tres. El sexo, el sexo divina, porque dirá que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porque dirá que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cava tanto a florar, y grita enloquecido de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego, danza ese compás. Que viene de desbordar, te ata, te hace volar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatará, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. Controlar el sexo, el sexo divina, porque dirá que todo el mundo quisiera controlar. Controlar el sexo, el sexo divina, porque dirá que todo el mundo quisiera controlar. 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 Nos vemos el próximo ódico. Adiós. 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 Buenas tardes. Adiós.